En Laurel de Corredores, aquí en la región brunca de nuestro país, los oficiales de la Fuerza Pública detuvieron un vehículo con 52 cilindros para cocinas de gas. Gracias a la pericia de los oficiales, estos observaron que algunos de los recipientes provenían desde Panamá, por lo que en coordinación con la Policía de Control Fiscal realizaron la intervención. En la revisión final confirmaron que 30 estaban llenos del producto y 22 provenían vacíos, por lo que los decomisaron. Por eso, un conductor de apellido Cisneros fue detenido y el caso quedó en manos de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.